Hola, ¿cómo están? Mi nombre es de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy, para finalizar nuestro ciclo de plática acerca del potasio, vamos a revisar alimentos que son ricos en potasio. Evidentemente, si tenemos el potasio elevado, tenemos que evitar estos alimentos. Y si tenemos el potasio bajo, tenemos que incluir más de estos alimentos en nuestra dieta. Entonces, vamos a ver cuáles son estos alimentos. Entonces, con esto veamos alimentos y potasio. ¿Cuáles son ricos en potasio y cuáles son bajos en potasio? Evidentemente, si nos hace falta potasio, pues nos vamos a ir por los que son ricos en potasio. Y si tenemos el potasio muy elevado, pues nos vamos a ir por los que son bajos en potasio. ¿Cuáles tienen más? Vamos a verlo en frutas, verduras y otros, que es, por supuesto, donde más encontramos esta desproporción o diferencia en el potasio. Y de las frutas que tienen más potasio, tenemos el plátano, el melón, la naranja, el kiwi, el mango, la papaya, ciruela, granada e higo. Dentro de las verduras, tenemos el abocate, el brócoli, la calabaza, la papa, el tomate, la espinaca, la selga y los protos. Y dentro de otros alimentos que tienen mucho potasio, vamos a tener la leche, el yogur, nueces, semillas, chocolate, granola, mantequilla de maní y sustitutos de sal. De hecho, hemos platicado de cómo los sustitutos de sal, que son básicamente, muchas veces, cloruro de potasio, van a utilizarse ya frecuentemente como sustituto de sal de mesa. Y, por supuesto, esto contendría una gran cantidad de sal. Finalmente, hay que recordar que incluso si no comemos tal cual ese alimento, si no ese alimento transformado en otra cosa, pues también va a tener grandes cantidades de potasio. Y uno de los ejemplos más específicos es el tomate. Todas las salsas que contienen tomate, por supuesto, muy utilizadas en la cocina mexicana, van a ser también muy ricas en potasio. Entonces, tener eso en mente. Por otro lado, ¿cuáles tienen menos potasio? Dentro de las frutas están la manzana, los arándanos, las uvas, el durazno, la pera, la piña y la frambuesa. En las verduras tenemos los espárragos, zanahoria, apio, pepina, berenjena, cebolla, rábano y nabos. Y finalmente, dentro de la categoría otros, tenemos cosas como el arroz, la pasta y el pan. Además de frutas y verduras, en su alimento o en su expresión más pura, por supuesto, no todo lo que comemos es así. Hay cosas que vienen en lata. Evidentemente, si la comida viene en lata o en algún otro tipo de producto, vamos a buscar en la parte de atrás, la parte en la que dice potasio. Y de potasio vamos a ver cuánto tiene en miligramos y cuánto tiene en porcentaje. El porcentaje se calcula justamente en una comida de 2000 calorías. Entonces, si algo tiene un porcentaje alto, pues entonces es muy alto. Si está bajo, pues entonces es bajo. Porque está relativamente estandarizado como lo están midiendo. En términos generales, tener un potasio bajo es menos de 100 miligramos o menos del 3%. Medio es de 101 a 200 o de 3 a 6%. Alto de 201 a 300 miligramos o de 6 a 9%. Y muy alto es más de 300 miligramos o más del 9% del valor sugerido diario. Y algunas de las otras cosas que podemos encontrar, si no tenemos esta expresión de potasio, justamente en la etiqueta nutricional, porque no siempre es necesario poner el potasio, entonces vamos a tener que leer literal los ingredientes y podemos encontrar ahí estas palabras que también nos están traduciendo que hay una mayor cantidad de potasio. Cosas como cloro de potasio, bicarbonato de potasio, citrato de potasio, fosfato de potasio, gluconato de potasio, que son los principales y los más utilizados. Hay que fijarnos muy bien en esto. Y si tiene, pues entonces sí hay potasio y probablemente tenga más. Si no están estas palabras, pues entonces probablemente no tenga potasio o haya muy, muy poco y ni siquiera tiene que ponerse en los ingredientes. Finalmente, algunas recomendaciones. El tamaño de la porción es igual de importante que la cantidad. Si nosotros consumimos un alimento con muy poco potasio, pero muchísimo, es decir, lo estamos comiendo todo el tiempo, pues igual podemos llegar a tener niveles altos de potasio. Y lo mismo pasa al revés. Si comemos algo que es rico en potasio, pero muy, muy poquito, pues entonces no vamos a tener demasiado potasio. Entonces, no solamente de saber qué alimentos, sino cuáles son las porciones correctas para mí en la dieta que yo debo llevar. Número dos, ya lo habíamos platicado, pero los derivados de un producto, por ejemplo, el guacamole, pues también va a tener mucho potasio, aunque no sea aguacate tal cual. Las salsas, pues también son ricas en potasio. El chile tiene poco potasio. Entonces, por ejemplo, de nuevo, hablando de comida mexicana, si vamos a consumir alguna salsa, que sea una salsa que no tenga tomate, si es que queremos evitar el potasio. Y si nos hace falta potasio, pues entonces es más importante que tenga tomate a que tenga chile. Y finalmente, estas son recomendaciones muy generales. Siempre la persona que más nos va a poder orientar acerca de qué alimentos son los correctos y cuáles son las porciones, cuánto deberíamos estar comiendo de cada uno, es por supuesto el personal de nutrición, el nutriólogo, el médico que es experto en nutrición. Todas estas personas son los que más nos van a apoyar y tenemos que orientarnos con ellos para, por supuesto, tener la cantidad adecuada de potasio y de todos los demás nutrientes en nuestra dieta. Como siempre, les dejo las recomendaciones, perdón, las referencias, las que saqué la información para este video. Chequenlas, leanlas, aprendamos más del potasio, que es tan importante como vimos en esta serie de cuatro videos y espero las puedan consultar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran, ya sepan cómo cuidar un poquito mejor su dieta. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.